Bueno, continuamos aquí, Colombia 4.0, con grandes exponentes, grandes charlas en videojuegos, más que nunca, interesante como el ecosistema de videojuegos de nuestro país, de Latinoamérica, se ha tomado aquí este Colombia 4.0 y les traigo un gran invitado, Fernando, que es Game Designer de Microsoft para el famosísimo Halo. ¿Cómo estás, Fernando? Obviamente, bienvenido a Colombia, no sé si ya habías venido antes, primera vez. No, qué bueno, además viniste a una ciudad que definitivamente se vive aquí, la fiesta, la rumba, hay de todo por hacer, además, que te cuento, además, no sé si ya te habían contado que es uno de los núcleos en Colombia, aquí, es como el centro del desarrollo de videojuegos en nuestro país. ¿Cómo estás? No, muy bien, encantado de estar aquí en Colombia y participando en Colombia 4.0 y conociendo a la comunidad de desarrolladores de aquí, de Colombia. Qué bueno, no, la verdad, encantadísimo de tenerte acá. Él acaba de tener una charla sobre panel de desarrollo de videojuegos de Latinoamérica. Entonces, la idea es que, a ver, hablemos un poquito de esa experiencia que has tenido ya en tantos años en desarrollo y, obviamente, pues, estar en Halo es el sueño de muchos desarrolladores. Un juego triple A que prácticamente ha estado en todas partes. Yo soy fan de Halo y, bueno, estoy esperando la nueva entrega. A ver, cuéntanos de esa historia un poquito. Sí, no, estamos muy contentos ahorita de ya estar a punto de lanzar Halo Infinite en los próximos meses. Han sido un par de años de desarrollo bastante intensos y bastante interesantes. Ha sido el último juego, Halo 5, salió hace ya bastante tiempo. Entonces, entendemos las expectativas y entendemos que la gente quiere saber más y quiere ver más. Entonces, estamos muy emocionados por enseñar el juego que estamos haciendo actualmente. No, además de que Halo ha estado generaciones por generaciones. Yo me, a veces, una vez nos sentamos en la Universidad de La Arturo de Halo, un profesor amante a los videojuegos y nos hablaba de Halo y que lo ha tenido en varias consolas y lo ha jugado. Y eso es un tema interminable por todo lo que tiene este videojuego. ¿Cuánto llevas ya en la industria de videojuegos? ¿Cómo ha sido ese recorrido que ha tenido Fernando para llegar hasta Halo? Sí, claro, ya llevo bastante rato haciendo videojuegos. Yo soy originalmente de la Ciudad de México. Mexicano, mucha honra. Y sí, yo llevo haciendo videojuegos alrededor de 10 años, ¿no? Inicialmente empecé haciendo mis propios juegos independiente mientras estaba estudiando en la universidad, ¿no? Yo soy graduado de ingeniería en tecnologías computacionales. Entonces, yo tengo un fondo técnico. Y mi primer trabajo fue más trabajando como programador en la consola, en Xbox, ¿no? Hice diferentes características y diferentes partes de los menús de Xbox One y de Xbox One X antes de pasar a lo que es Halo. Y sí, entonces hemos estado trabajando en Halo alrededor de 5 años ahora, ¿no? Yo soy uno de los encargados de los diferentes modos de juego en el multijugador de Halo Infinite. Entonces, para la gente que juega mucho Halo es como asesino, bola loca, captura de la bandera. Todo eso, yo soy el responsable de diseñar las reglas de esos juegos y de cuántos puntos para ganar y cuántos jugadores por equipo y cuáles son básicamente como las reglas del juego y cómo los jugadores interactúan entre ellos para que sea divertido las partidas. Ok, bueno, yo creo que eso ya vamos a ver tu magia muy pronto en todos estos modos de juego y multijugador. Un tema importantísimo para la industria es el llamado Game Designer, que es el actual título que tienes, ¿qué se necesita para ser un Game Designer? ¿Qué hay que tener en cuenta para llegar a ese punto tal de que, hey, él es el que decide cómo se va organizando todo? Pues creo que la disciplina de Game Design es muy compleja. Necesitas saber un poco de todo, ¿no? Es siempre bueno saber un poco del aspecto técnico, entonces saber un poco de programación. Es importante saber un poco de arte, ¿no? Saber cuáles son las limitantes del arte o qué tan rápido se pueden hacer ciertas cosas. Pero también es importante entender la parte de psicología de los jugadores, ¿no? Como la motivación, qué motiva a los jugadores, qué emociona a los jugadores. O en el caso de un juego multijugador, cómo los jugadores interactúan con unos o con otros, ¿no? Y eso es ni siquiera desarrollo de juego, eso es como sociología o cosas así. Entonces, la verdad es que si uno quiere ser Game Designer, tiene que estudiar muchísimas cosas más allá que solo videojuegos, ¿no? Entender literatura, entender música, entender cinematografía. Porque al final todo son herramientas que tienes para decir, ok, esto es como podemos crear una experiencia muy única y divertida para los jugadores. No, totalmente. Un Game Designer, como tú lo dices, debe tener y entender un poco de todo lo que pasa en ese ecosistema. Y saber, pues, en qué momento debe entrar a apoyar. Es algo que se ha discutido. Y ustedes allá en el panel lo discutieron. Qué se necesita para que ese buen Game Designer, o que haya una forma de que alguien se pueda ir por ese camino directamente, ¿cierto? Entonces, ahí se les va entregando tips, chicos, para que ustedes lo vayan cogiendo. Un Game Designer debe tener conocimiento de esas áreas que conforman ese ecosistema de videojuegos. Y saber cómo empezar a liderar, porque eso también es bien importante. Retos. Que te ha tocado de pronto decir, quiero estar allá y solo debo cumplirlos y sigo esto. Y obviamente también queremos saber qué retos has tenido con esta nueva entrega de Halo. Sí, claro. Retos hay muchísimos, ¿no? Primero que nada, es un ambiente muy competitivo, ¿no? Hay mucha gente que quiere volver a ser Game Designer. Tiene muchísima gente que es muy buena haciendo tratamientos. Es una disciplina muy competitiva. El otro aspecto es, pues, creo que para nosotros como latinos, creo que es importante mencionar la parte migratoria, ¿no? Ha sido todo un reto encontrar una visa de trabajo para Estados Unidos. Encontrar las posiciones que te ayuden a entrar a una compañía grande. Y estás competiendo, pues, a un nivel mundial, ¿no? Estás competiendo con gente que ha ido a las mejores universidades del mundo. Que ha trabajado en videojuegos ya grandes. Entonces siempre hay muchísimos retos, ¿no? Pero lo importante para mí es que la gente no se desmotive y que vean que es posible, ¿no? O sea, así como lo hice yo, mucha gente lo puede hacer. Y solo está en enfocarse, en intentar desarrollar muchísimos prototipos y enfocar mucho tu esfuerzo entre como, si quieres hacer juegos de acción, pues, haces muchos juegos pequeños de acción para que tengas un portafolio de todo lo que puedes hacer, ¿no? O si quieres hacer juegos de carreras, ¿ok? Pues, enséñame, ¿no? Un ejemplo que siempre uso es como, vamos a decir que quieres trabajar en un restaurante y no sabes cocinar, ¿no? Entonces, pues, puedes emprender a cocinar para que cuando tengas la oportunidad de trabajar ahí, pues, mira todos los platillos que sé hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo te van a contratar para cocinar. Entonces, si tú llegas a un restaurante, oye, quiero trabajar aquí porque me gusta comer, ¿no? Y dices, ¿sabes cocinar? No, no sé nada, pero me gustaría cocinar. Entonces, si lo ves es muy similar, ¿no? Porque hay mucha gente que le gustan los videojuegos, les gusta jugar y quieren trabajar en videojuegos, pero tienen que poner el trabajo primero para aprender cómo se hacen y hacer un par. Y entonces, vas a ver cómo las oportunidades se empiezan a abrir basado en eso. Exactamente. Es un tema de que buscar ese camino hacia cuál se quieren enfocar. Y algo muy importante que ellos hablaban en la charla es, tantas áreas que hay en el desarrollo de videojuegos, enfócate en una. Vuelvete muy bueno en esa área, arma tu portafolio en esa área, en lo que sea, en el arte, en la programación, en la música, en los guiones, en toda la parte de efectos especiales, en toda la parte de las narrativas hacia los personajes, porque también se construye la narrativa a través de los personajes. En todas esas áreas, enfócate en una y eso te va a llevar a ser grande. Una pregunta más y es, ¿cómo ves tú como latino, cómo ves ese crecimiento de la industria de videojuegos en esta parte del mundo, en Latinoamérica? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Cuando de pronto, no sé, en algún evento te encuentras un desarrollo latino, un desarrollo propio en México, nos puedes contar de eso. Sí, no, la verdad es que soy muy optimista al respecto. Creo que estamos avanzando mucho como región y también el hecho de la democratización del acceso a herramientas de desarrollo ha facilitado eso. Y lo que siempre pienso es como si ves nuestra cultura, si ves otras cosas como la música o el baile o la comida, tenemos una identidad muy única. Entonces, pues es muy obvio que nuestros videojuegos también van a volverse muy únicos de esa manera. Entonces, estamos viendo solamente el nacimiento de lo que los videojuegos latinos van a hacer y creo que lo vamos a lograr. Creo que vamos a crear experiencias muy únicas comparadas con otras regiones que no van a poder competir contra nosotros una vez que lleguemos ahí, que empecemos a traer más inversión extranjera aquí y empieza a haber más casos de éxito, siendo que todo se va a crecer exponencialmente. No, qué súper está este día que tienes. Yo quiero hablar de dos videojuegos, no sé si los tienes en referencia. Uno de México que se llama Astech for Good y en Colombia, Chris Tales. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Hablo de ellos y se me eriza la piel, me encanta. He estado detrás de esos proyectos, el de México, espero tenerlos algún día en mi programa. Pero, ¿cómo ves esos dos desarrollos que prácticamente salieron hace poco en una presentación de Nintendo? Ya Chris Tales ya salió, tuvo su boom, muchas calificaciones. Astech for Good ya está que sale. Sí, no, esos son dos ejemplos muy perfectos de lo que estamos viendo, ¿no? Y creo que es importante entender la paciencia de ellos que hicieron, ¿no? Hablando, por ejemplo, del lienzo en específico, que es el equipo de desarrollo detrás de Astech, ¿no? Antes de esto lanzaron Molaca y aprendieron muchísimo por lanzar ese juego. Y entonces es paso a paso, ¿no? Estamos logrando hacer juegos más grandes y con presupuestos más grandes. Y es solo seguir trabajando y seguir haciendo lo que hacemos como latinos, ¿no? Somos buenos para eso, cuidarnos los unos a los otros y apoyarnos. Y siempre echarnos porras, como decimos en México, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante y apoyarnos y sobre todo a los jugadores. Lo que yo diría es como, pues jueguen los juegos latinos, ¿no? Porque así nos apoyan nosotros a hacer más juegos y a hacer mejores juegos, ¿no? A mí me encanta, yo trabajo en Halo, ¿no? Me encantan juegos hechos en todos lados, en todas partes del mundo. Pero apoyen al mercado local porque eso nos va a ayudar a crear mejores juegos en el futuro. Ahí está, oiga, hay que apoyar, aquí lo hemos dicho, consumir colombiano también, como hacen en Japón. Bueno, el Japón consume japonés y consume todo lo que ellos hacen. Ya para despedirnos, Carlos, algunas palabritas para esos futuros game designers que vienen ahí detrás, esos chicos que están estudiando y nos van a ver esta entrevista. No, pues, este... Que no se rinda, ¿no? Es un trabajo duro. Va a haber momentos en que no sabes si es una posibilidad, pero siempre se puede, ¿no? Y siempre hay maneras y creo que, como digo, hay mucho talento en esta región. Entonces, pues, no se rindan, ¿no? Y vamos a seguir creando cosas y todo va a funcionar al final. Qué bueno. A ver, ¿y Colombia qué tal te pareció ya para irnos? ¿Vas a seguir aquí en Colombia? ¿Vas a conocer más ciudades? Sí, claro, no. Estoy muy contento de estar en Colombia. Entonces, voy a conocer Bogotá, Medellín, Cartagena, porque es un país muy bello y no puedo esperar más para ver todo lo que tiene que ofrecer y comer. El arroz me encantó. Esa es mi cosa favorita hasta el momento. El arroz de coco. Me encantó. Entonces, estoy muy emocionado para seguir probando y viviendo más experiencias aquí en Colombia. Sí, claro que sí. Te esperamos en Medellín. Y por allá, pues, bueno, haremos algún tour y te estaremos acompañando. Chicos, encantados. Espero les gusten todas esas entrevistas que tenemos por ustedes, exclusivas, de varios de los exponentes que hay acá, talentosos así como Fernando. Sigan conectados con nosotros porque se viene más. Sigan conectados con nosotros. ¡Gracias!